Ya estaba roto No me di cuenta yo tampoco A pesar de mi buen ojo Tal vez fue que estaba oscuro Te lo juro, no me hago loco Recuerdo vi por ahí Niños en gozo Que corrían creo yo Que ellos lo han roto Fue Pepito, fue Julián Fue Tomás o fue el hermoso Ya no importa puesto que Ya se rompió Ya estaba roto Ya estaba roto Yo llegué y estaba así Ya estaba roto Ya estaba roto Antes de mí ya estaba roto Yo llegué y ya estaba así Ya estaba roto Y eso a mí no me importó Mujer, comprendí todo Mujer, comprendí todo Ya estaba roto Ya estaba roto Ya estaba roto Ya está 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 roto Vamos a tocar la siguiente canción Que está en el álbum Que presentamos hace un año Un año y medio Rimos negros Esto se llama Hombrecito de plomo Se encontraron en el aire Ella rebus Ella rebuscando todo Ella rebuscando todo Él la encontró Ella tomó uno y el otro Y embarcados en el aire Hicieron piedra de polvo del corazón Y fue así lo que pasó Esto todo es para ti No me pidas que te deje de mirar Siente libre mi canción Que solo es para ti Y no dejes nunca, nunca de bailar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Los sobrecitos de plomo Embarcados en el aire Hicieron piedra de polvo del corazón Y fue así lo que pasó Esto solo es para ti No me pidas que te deje de mirar Siente libre mi canción Que solo es para ti Y no te dejes nunca, nunca de bailar Los sombrecitos de plomo embarcados en el aire Fueron fundiéndose el aire en transformación Y fue así lo que pasó Esto todo es para ti No me pidas que te deje de mirar Siente libre mi canción Que solo es para ti Y no dejes nunca, nunca de bailar Siente libre Solo es para ti Siente libre mi canción Que solo es para ti Y no te dejes nunca, nunca de bailar Música Bueno, la banda se formó en Sofía Ya tenemos tocando unos tres años Se viene el nuevo disco Y siempre estábamos dando vueltas por todas partes Todos viajando por ahí Siempre nos juntamos la familia de Rimos Negros Somos muy unidos Cuando hay shows grandes Traemos a todos Con bailarín y todo La siguiente canción Y la última es un cover Que hicimos nosotros De un clásico De la música afroperuana Que se llama Que se llama El Mayoral Y tal ¡Ay, Mayoral! ¡Ay, Mayoral! ¡Ay, Mayoral! ¡Ay, Mayoral! ¡Entra! Que dolor siente mi pecho cuando está de madrugá Que dolor siente mi pecho cuando está de madrugá El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro en la mañana hasta que todo se levantar A las cuatro en la mañana hasta que todo se levantar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar Ay mayoral, ay mayoral Ay, mayoral Saka tumorýy, Ciprano Apina tu lámpa goze Apina tu lámpa Saka tumorý, Cipriano Apina tu lámpa goze Apina tu lámpa Saka tumorý, Cipriano A fina tu lampa cosé Sabra tu bachete ciprano A fina tu lampa cosé A fina tu lampa Saka tu bachete ciprano A fina tu lampa cosé A fina tu lampa Saka tu bachete ciprano A fina tu lampa cosé Saka tu bachete ciprano A fina tu lampa cosé A fina tu lampa cosé Saka tu bachete ciprano A fina, a fina, a fina tu lampa Ahora no te digo nada